Los dementes de rap somos únicos, somos únicos para el público somos únicos y si para uno no es porque nos tienen envidia o es porque no nos conocen somos sus dioses por eso somos únicos hay unos únicos que dicen que no somos los únicos y les gusta que les guste el que no es que no nos busque somos los únicos en todo y si no me creen pregúnteselo al pita que muy poco nos critica, que no lo indica, me explica que somos únicos para todo el público Tres chicos superándose en una linda expresión llamada racen o distancia de las personas únicos unidos, unidos públicos comprometidos con un movimiento de cultura que domina mi latido No imponemos modas pero con nuestro rap te incomodas de todas las maneras que pasamos avanzamos y así mismo nos superamos sofisticados no somos pero con clase nos presentamos A esta categoría únicos en esta vía los dementes del rap haciendo rap día tras día transportarse a través de mi intelecto subiendo el respeto con el rap y afecto somos únicos por eso todo nos sale perfecto Somos únicos para el público somos únicos últimos desenvueltos anémicos superhéroes atónicos mira como pienso mira como te rebajo te repaso somos únicos cinemáticos astrológicos y matemáticos somos únicos alta la bata te saco la pata y me la fumo tu mata Entro con mi espada para rascarte tu espalda ya yo gané la batalla esto me oculta para rascarme la nariz sin rimas sin repetir somos únicos para el público somos únicos Únicos vivimos somos primos y no nos rendimos sonreímos porque en el rap sobrevivimos Únicos vivimos somos primos y no nos rendimos sonreímos porque en el rap sobrevivimos Únicos vivimos somos primos y no nos rendimos sonreímos porque en el rap sobrevivimos Este es mi rap este es mi arte por eso te dejo aparte si no quieres que lo mates Pandora te evalúe o rap el disco no es FENY RAP FENY RAP Alarman sí el invencible es el rap como siempre PODEMOS